Después de dos largos meses, oh bueno ni tanto, es momento de retomar la sección, las creaciones de Dragon Ball por fans. Sección que debutó con ese mismo vídeo, el cual si no lo has visto, te recomiendo hacerlo, ya que ahí repaso las historias y conceptos añadidos, además de ser en mi opinión de los mejores vídeos del canal hasta el momento. Hoy toca hablar de algo alejado al de ese vídeo pero que entra en el tema de los fanmates, pues ahora, revisaremos y hablaremos de las transformaciones, algo bastante recurrente en estas obras, sean viejas o nuevas, pues es algo que ha caracterizado también a la obra de Toriyama, desde Dragon Ball Z. Pero como estás en Calurosu ZX, daré unas cuantas aclaraciones para evitar confusiones, y así poder entender el vídeo en su totalidad. Número 1, este no es un top de transformaciones más poderosas, para eso pueden revisar otros vídeos en la página si es lo que buscan. En lo personal recomiendo este. Simplemente en este vídeo verás varias transformaciones creadas por fanáticos de la serie, no obstante, no se evaluará su poder, velocidad, resistencia, etcétera, sólo su diseño, el cual será sometido a un análisis objetivo. Número 2. Además de presentar las transformaciones, estaré dando algunos datos de interés, como su creador, si es que se conoce claro, el método con el que se consigue y demás detalles acerca de su relevancia en este ámbito. Número 3. En su mayoría trataré de mostrar las transformaciones más decentes, pero claro, también habrá su debido momento para hablar de aquellas imágenes terroríficas, esas formas que te atormentan en tus pesadillas, nativas de los rincones más oscuros del internet profundo, forjadas por el mismísimo denigra para sembrar terror, o bueno, son sólo monos recoloreados mal. Para darle forma a lo que vamos a abordar, es necesario, como no, remontarnos a sus orígenes. Si recordamos bien, en 2007, Dragon Ball F se encontraba en pleno apogeo, causando bastantes dudas acerca de que era realmente, pues el que el internet no fuera lo que es ahora, no ayudaba mucho, esto al momento de encontrar información confiable. Debe ser bien conocido por la mayoría lo que inició este fenómeno. Así es, me refiero al dibujo del conocido Super Saiyan 5. Es muy probable que al escuchar Dragon Ball F, piensen inmediatamente en este dibujo, o a la hora de hablar de las transformaciones que pudimos experimentar, gracias a este proyecto. Según Tablos AF, a quien se le conoce como el creador de esta ilustración y también del término ya mencionado, esta transformación se llama realmente Spirit Killer, mas no Super Saiyan 5, y de paso, tampoco el personaje que portaba esa forma se trataba de Goku. Pues, a quien podemos ver es al personaje Tablos, cuyo autor es el mismo David Montiel, y que se presume, es alguien bastante cercano a Goku, pues es su hermano perdido. Por lo visto la gente al encontrarle parecido al Super Saiyan 4 pensaron que esta era la quinta fase, aunque esto ya es una suposición mía. Aunque también influyeron bastante las reimaginaciones de Toible, Prince Gas Vegeta, o John Gigi, para pensar esto, pues estas son historias que son continuaciones de Dragon Ball GT, por lo que era algo entendible que la confusión fuera tan grande. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, pues aclaro que planeo reservarme mi opinión sobre una polémica, que Tablos tuvo con otros usuarios de la comunidad de AF, cuestionando la veracidad de su dibujo, tras comparar estos dos. No quiero crear polémica, por lo que no diré si creo que es verdad o no sobre lo que se le acusa, además de que no es de lo que venimos a hablar hoy. En otras cosas, para mi, esta es de las transformaciones más decentes, y mi fan transformación favorita, pues aun cuando está inspirada casi totalmente en la forma del Super Saiyan 4, presenta un cabello aún más largo y erizado como en la fase 3, además de tener un pelaje y pelo de color plateado. Además, en ocasiones, esto ya depende del artista, desaparecen las cejas o pupilas del usuario. Se puede notar un aspecto más exaltante, pero a comparación de las formas que veremos luego, hasta podría decirse que tiene un aspecto muy oficial. Además, el que no haya sido un copy paste del cuarto nivel, sino que un dibujo hecho desde cero, le suma unos puntos a su favor. Es una forma tan icónica, que es muy raro no verla en otras versiones de AF, pues en reimaginaciones como las de Toible, quien es Toyotaro en la actualidad, la de Prince Gas Vegeta, Yohun Gigi, etc., han tomado esta transformación para desarrollar sus historias, y ahora ya es todo un icono en la franquicia, aún sin ser oficial. A tal punto, que si en un momento se llega a mostrar una fase 5 de forma oficial o canon, hay gente que piensa que, sí o sí, debe verse como la conocida en 2007, por lo estandarizada que está. Sus apariciones han sido bastantes, principalmente las distintas versiones de Dragon Ball AF, y Dragon Ball Absalom. Sus portadores han sido múltiples personajes, como Goku, Tablos, Vegeta, Rohan, Broly, Trunks, etc., muchos apareciendo en fan mangas, sin contar varios fan art, los cuales aumentan más la lista. En pocas palabras, esto fue lo que comenzó todo. Ahora, debemos hacernos una pregunta. ¿Cuál era el propósito de las transformaciones de Dragon Ball? Fácil, el superar a la anterior en fuerza. El Super Saiyajin se creó para ser más fuerte que el Kaioken, el Super Saiyajin 2 para ser más poderoso que el 1, el 3 igual, y así hasta llegar al power-up necesario para la trama, así que era de esperarse que los creadores de estas historias hicieran una forma más fuerte que la otra, para entre comillas, crear algo mejor que los demás. Si alguien creaba el Super Saiyajin 6, llegaba otro con el Super Saiyajin 7, y no solo el número era mayor, pues también lo era el poder, además de tener una característica nueva. Por ejemplo, el Super Saiyajin 6 se realizaba juntando a la fase 5, con una de las esferas del dragón, o la fase 8, la cual era una combinación de la fase 3 con la 5. Otra cosa que me gustaba era el hecho de tener consecuencias, ya que por ejemplo la fase 10 al terminar de ser usada tenía una repercusión, pues el usuario desaparecería, pues se trataba de una forma muy peligrosa. Fan transformaciones habían, y muchas, pero solo algunas fueron las que pudieron conquistar a la mayoría de fanáticos, pues no solo era crear una transformación bonita y ya está, sino que había que preocuparse por tener coherencia, un poder no tan absurdo, e innovar en algún sentido. A continuación bajo mi criterio, mostraré aquellas transformaciones que creo yo, han aportado algo al nicho, puede ser en diseño, forma de alcanzarse y demás, aparte de la ya mencionada Spirit Killer. Las dos versiones de la fase 6. A lo que veo, por lo mismo que les había dicho sobre la falta de presencia del internet de forma masiva, es recurrente ver que hay dos o más versiones de una transformación, así que repasaremos las dos. La primera ya la había mencionado un poco, es decir el llamado, Super Saiyajin 6 Dragon. Esta versión se trata de una combinación de la fase 5, con una esfera del dragón, no importa cual sea. En el caso de Goku, por obvias razones escogió la de 4 estrellas, además de obtener la energía maligna de los 4 Kaiosamas, sin embargo, esta poderosa transformación tiene una consecuencia temporal, pues luego de ser utilizada, el usuario es transferido al mundo vacío, en donde hay todo tipo de guerreros muy poderosos, pero como lo dije hace un segundo, esto fue temporal, pues posteriormente, esta desventaja se soluciona. La otra es una casi igual de conocida, y es una de las 4 transformaciones naturales, ya que para alcanzarse, el Saiyajin en cuestión tiene que acercarse al solo y gritar fuertemente. Su apariencia cambia un poco, pues su cabello se alarga como en la tercera fase, pero con un color rojizo, más una marca en la frente con la letra S. La fase 7 continúa con los elementos naturales, pues ahora Goku utiliza el elemento del rayo. En un momento de gran crisis, Goku convocará una nube la cual le dará la transformación. Seguimos ahora con la fase 8, hablando primero de su versión natural, pues esta se apoya del elemento de la tierra. Se debe permanecer sentado en la tierra por 5 minutos, con una gran concentración por cierto, para alcanzar dicha forma. Esta versión era es más interesante, pues se trata de una combinación de transformaciones. A Goku se le ocurre la idea de fusionar la fase 3 y la 5 en Dragon Ball AF, lográndolo de manera satisfactoria. Su problema es que es una transformación muy peligrosa, por lo que se debe usar en el menor tiempo posible. Aunque acá entre nos, también su horrible diseño es un problema. Todas estas transformaciones han cumplido de buena forma, agregando algo fresco en algún aspecto, como podría ser la implementación de elementos naturales, o el tomar en cuenta otros aspectos importantes o recurrentes en la saga. Pero lastimosamente, no todo es color de rosa. De por si transformaciones con buenas ideas, han sido estropeadas por su deficiente diseño, véase la fase 8, hay otras que definitivamente, no dan una. Por lo que déjame decirte, que a aún no hemos visto todas esas aberraciones de las que tanto se habla. A continuación mostraré de forma rápida varias transformaciones horribles. No me hago responsable de daños en los ojos que puedan causar, si es que no te gustan los recolores. A ver, sé que mayoría de estos diseños radican de hace más de 10 años, pero Dios dime en qué momento de la serie has visto esto. El principal problema que les veo a las fan transformaciones es la exageración, y no me refiero a que si te gustan los personajes sin pupilas o aspectos intimidantes estés mal, pero es que para todo hay un límite, uno que es sobrepasado a menudo. En vez de ser un intento exitoso de transformación imponente, termina dando pena, pues aún cuando elementos como gran musculatura, desaparición de pupilas o grandes cabellos han estado en la serie oficial, como lo había dicho, para todo hay límites. Hacer que Goku u otros Saiyajin cambien su color de piel a uno muy diferente, o que tengan marcas tipo tatuaje, al menos a mí, no me termina de convencer, y es que se supone que el propósito de las fan transformaciones, es hacer pasar su creación como algo que tenga cohesión con lo establecido en la serie y manga, o al menos es algo que muchos artistas buscan, aunque aclaro que tampoco digo que todo lo oficial sea perfecto, pues canon o no, tengo mis ciertas opiniones impopulares. Hay casos como el Super Saiyajin infinito, el cual aún cuando cuenta con una exagerada cantidad de cabello, logra verse bien, pues en los demás aspectos no rebusca tanto, por lo que aún siendo una locura, hasta eso es una transformación decente. Y lamentablemente esto le ha dado una mala fama a trabajos como Dragon Ball F, o casi cualquier obra que involucre mínimo una transformación nueva, y eso que solo estamos hablando de los aumentos de poder, porque todavía hay otros apartados. A lo que quiero llegar con esto, es que no le veo el chiste a ponerle tantas cosas a un personaje, pues con algo simple pero bien hecho, se puede lograr algo excelente. Esa es básicamente la ideología de Toriyama, pues simplemente hay que tomar de ejemplo a la fase 1. En la actualidad cada vez es menos común encontrar este tipo de trabajos, pues tal vez la salida de Dragon Ball Super influyó en la desaparición de esta manía, pues básicamente el mayor propósito para crear transformaciones nuevas desapareció, o simplemente esto fue una moda que, aunque duró bastante, ya no tiene la misma demanda, desapareciendo casi por completo. Eso sí, aún preservan algunas creaciones, las cuales más que nada son combinaciones o agregados a estados ya existentes, como podría ser el ultra instinto, y dígase de paso, la calidad ha subido considerablemente, tanto en aspecto como en ideas. A fin de cuentas este terreno ha sido muy importante para la comunidad, pues aún cuando en parte le trajo mala fama, aquellas transformaciones bien hechas hacían que muchos fanáticos se emocionaran, fantasiando que era el comienzo de nuevas aventuras para Goku y compañía. Hemos llegado a tal punto, que hasta esos recoloreos han servido de inspiración para Toriyama y Toyotaro, para desarrollar la historia canon que actualmente sigue en vigor, siendo el caso más evidente, la transformación de Super Saiyajin Rosé, de Goku Black. Tal vez no vimos a todas las transformaciones en este vídeo, como el Super Saiyajin Omnigodo el 20.000, pero creo que al final lo que importa, es ver que aportaron estos trabajos para los fans, y hasta para el creador original, ya sea para bien o para mal. Hubieron quienes entendieron lo que realmente hace buena a una transformación, y hubieron algunos que no tanto, pero que no necesariamente mancharon la imagen de la franquicia, al menos no por completo, pero que uno veía genial, principalmente porque tal vez lo recordabas mejor de lo que era. Pero dime, ¿cuál es tu fan transformación favorita? ¿O piensas que éstas nunca fueron buenas? Como siempre estaré encantado de escuchar todas sus opiniones, dudas o sugerencias en los comentarios. De antemano agradezco todo su apoyo, muchas gracias por seguir el canal. Igualmente, si quieren revisar uno que otro dibujo que hago de vez en cuando, pueden visitar mi Deviantart, o si buscan un contacto un poco más directo, pueden ir a mi página de Facebook, además de enterarse un poco más sobre el canal, o sobre otras cosas como el manga de Dragon Ball Super. Les ha hablado Karurossu ZX, y espero, que se la pasen muy bien. Hasta la próxima, y cuídense.